El Chacal de Nahuel Toro 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 Ese era un viaje que no sé de... a ver... Y vamos a Nueva York Un gallo loco, totalmente loco El Chacal de Nahuel Toro El Chacal de Nahuel Toro El Chacal de Nahuel Toro Romo Reyes, no sé qué más Y ella me trajo al mundo el 23 de abril de 1941 Ahí nací yo y parece que grité como chancho Como los chanchos cuando los agarran... Veía yo en esa calle, vi Victoria con Avenida Biel Yo veía que había muchas niñitas y niñitos por dioseros, sucios, solos, con enfermedades, con heridas, con cosas Y eso me impactó y lo revivo de nuevo Y esto estoy hablando de cuando en 1941 nací yo, sería esto de los 5 años Que ya tenía una sensación de algo que no podía entender Me acuerdo que era otoño o invierno Yo tendría cuánto, 4 años, 5 años Y cuando sacaron las frutas que traían mis padres Esto de repente se llenó de lumpen Y empezaron a saltar la casa A robarse todas las cosas que había adentro Y ese fue mi primer impacto emocional en mi vida Tennyson Ferrara teatralmente me adoptó a mí Y entonces empezamos a conversar de teatro Tennyson me dijo Mire mi hijito Usted lo que tiene que hacer es No deje de trabajar Porque es muy bueno trabajar Porque recibe su plata Usted empieza a manejar plata, manejar cosas, qué sé yo Así que no deje de hacer teatro Lo que tiene que hacer es Entrar a una escuela de teatro nocturna Yo tenía 17 años O 16 Y entonces conversando en su casa Me empezó a cosquillar El potito y la casa Entonces me dije Voy a probar Y me matriculé En la escuela de teatro De la Universidad de Chile nocturna Nos conocimos trabajando y muy intensamente Y participando también en todo lo que eran los movimientos De la lucha estudiantil Y el gran movimiento De cambio y renovación Y de modernización de Chile Que caracteriza a los años A los 60 Yo conocí a Barceló primero por fotos de revistas Donde aparecían los actores Y después lo vi en una función de teatro en Concepción Era la escalera con tenis enferrada Y me encantó la obra Y me encantó la expresión de él Yo lo admiraba mucho Siempre lo admiraba mucho su capacidad de actor Es un hombre muy sensible Y lo era como alumno Tanto así que él fue Rápidamente llegó a interpretar unos papeles Que cualquier actor del mundo quiere a su edad Que es Romeo en Romeo y Julieta Shakespeare Dirigido por uno de los directores Más prestigiosos de la época Que era Eugenio Guzmán Es un actor muy inteligente Es un actor con método Y es un actor con gran talento O sea, lo que es difícil siempre Es cuando no hay inteligencia Y cuando no hay talento Pero en este caso era todo lo contrario Era la gente más talentosa De su tiempo, de su época Existen dos chiles La superestructura con los tribunales de justicia El parlamento, la contraloría Claro, ahí se vive un proceso Ese es el falso El otro se vive entre la gente, desde abajo Y no puede avanzar Estás exagerando No exagero nada La lucha de clase hace rato que ya comenzó en Chile Y la superestructura se hizo para... Para desmovilizar a una clase Y nosotros estamos con los pobladores Pero no con delincuentes Ten cuidado Hay ciertos grupos que tienen más interés En ganar ventaja para su propio poder Que luchar francamente por la unidad popular Y una acción policial en las poblaciones Hablemos claro ¿Tú crees que el gobierno... Yo no he dicho el gobierno Yo no dije eso Yo no dije Allende Yo dije grupos Eso dije Y por último tómalo como se te ocurra Y de repente Me tocó conocerlo personalmente Cuando él se incorporó al MIR Hay algo de romántico Y hay algo de estupidez Y hay algo de... No sé qué otra cosa más Yo... Yo... Eh... Me ingresé al MIR Conscientemente de lo que me estaba metiendo Porque... Para lo que estaba sucediendo en Chile en ese momento Era... Difícil... Asumir... Lo que uno piensa Y que eso es peligroso Que eso... No... Puede que no de nada Mi papá estaba en una etapa súper alta de su carrera como actor Producto de... 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 De su... Afición política Y su adhesión política más que nada Hubo desencuentro en la familia Hasta que llegó el golpe de estado Y... Pasó lo que todos sabemos que pasó El 11 de septiembre Se nos pidió... Que nos reunieran En una casa Y ahí esperamos las instrucciones Ya la cosa era inminente Que ya no... No había como salvar la cuestión Estábamos armados Teníamos tareas que hacer Si el golpe venía O cuándo venía Y cuándo vendrá Y... Y... Bueno... Cuando se produjo eso El 11 de septiembre Cada uno de nosotros tuvimos que... Ir a cumplir Yo tenía que llegar a un lugar Y en ese lugar que tenía que... Al que yo tenía que llegar Teníamos que... Organizar... A la población Y para eso nos tomamos las radios Todas las radios Entonces... Entonces ahí en eso... Ya... La gente empezó a... A matar... Y... Esto llegó hasta el punto en que... Cuando yo llegué... Ya... Había mucha gente que estaba muerta... Nosotros teníamos... Yo tenía que acercarme a la moneda... Que era una de las tareas... Que era una de las tareas... El otro era... A acercarme... A la... A una radio... Que estaba... Me parece que por merced... Pero llegaron los tanques y se fue toda la chucha... Teníamos que juntarnos en una esquina... Tres o cuatro meses después del golpe... Y... Habitualmente uno se encontraba... Con otros contactos... Con prudencia... En un punto que no se notara mucho... En fin... En la calle... Y... Yo tenía que juntarme en Providencia con la niña Holanda... Por ahí... Y justo estaba Marcelo... Me llamó la atención porque Marcelo estaba en camisa... No tenía chaqueta... No tenía nada en la mano... En fin... Y me hace señas... Como si hubiéramos estado... En un parque... Bueno... Y me acerco... Y le digo... Oye... Vamos a mi departamento... Y ahí yo me di cuenta... Que me había citado justo abajo... El departamento donde él vivía... Cosa que habitualmente no se hacía tampoco... Y bueno... Subimos... Conversamos un rato... Y yo dije... Ya sabes que me voy Marcelo... La verdad no teníamos mucho a conversar... Era... Era contactarnos y reubicarnos... Me dice... Espérate... Y me lleva así... Caminando... Todo esto en un estilo... Como si no hubiera pasado nada en Chile... Nosotros estábamos en plena... Post dictadura... Tres, cuatro meses... Me abre un closet... Y me dice... Mira... Y adentro closet... Habían cuatro fusiles... Encontrarse con cuatro fusiles... Adentro un closet... En un departamento... En Providencia... Dos miristas que nos encontramos... Para mí me pareció... Yo de haber puesto una cara de terror... Y Marcelo me mira así... Como jugando... Y me dice... Te da chusto... Ese era el estilo... Bueno... Nos fuimos... Nos separamos... No pasó nada... Ese día... Porque a los dos o tres días... Llegaron a esa casa... Y lo... Tomaron detenido... Lo metieron preso... Entonces era el estilo... Muy como... Olímpico... Podríamos decir... Fuimos cayendo presos... Por... Distintos motivos... Básicamente... Porque un ex militar... Que había ingresado... El grupo nuestro... Delató al grupo... Ese cabro... Un cabrito chico... Si tenía... Más de 17 años... No tenía... ¿No? Puede ser que... Probablemente estaba haciendo... El servicio militar... O... El gallo era mucho más vivo... Y nos estaba cagando a nosotros... Si yo no lo conocía... Nadie lo conocía... Pero el gallo estaba ahí... Y él conocía... Hablaba de nombres... Que nosotros teníamos... Que son todas chapas... Tú sabes... ¿No? Pero... Nunca supimos... Quién era... Lo... Lo más obvio... Lo más para... Me parece a mí... Que este cabro... Lo ablandaron... A este milico... Este cabrito... Un joven que tuve... Y el cabrito... Empezó a... A dar nombres... Por hueá... Y ahí ya... Este cabrito... Desapareció... No sé si lo mataron... No sé... Yo creo que no... Yo creo que... Que pagaron... Los milicos... Y dijeron... Ya ahí... Desaparece... Esa fue cacería... Después... Esa fue cacería... Eh... A los camiones... Los camiones... Los camiones... Tapados... Algunos... Los mataron en los camiones... Y... Y... Y siguió la balacera... Ahí... Hasta que yo... Tuve que hacer... Desesperadamente... Encontrar... Mi punto... Cuando... Fue tomado preso... Eh... Marcelo... Fue... En un lugar... Donde bajo la cámara... Tenía armamento... Eh... Pesado... Que estábamos trasladando... De un lugar a otro... Entonces... La acusación... Que se nos hizo... Fue... Que... Éramos... Un grupo armado a combate... Espacializado... En infiltrar... Las fuerzas armadas... Y con equipos... Y armamento pesado... Yo lo iba a ver a la cárcel... Con mi hermana... Más pequeña... A veces ella no podía entrar... Porque era un poco complicado para ella... Y con mi mamá... Mirta... Verlo en esa instancia... Era... Era muy... Muy... Penoso... Muy triste para mí... Y para todas las familias... Pensábamos en que... Esto... Que no se iba a acabar nunca... Y bueno... Lo trasladaron... En... En distintas cárceles... En la cárcel pública... Estuvo un tiempo... En Capuchino... Cayó preso... Al Regimiento Wins... Si no me equivoco... Ahí lo tienen que haber hecho pebre... Lo tienen que haber torturado mucho... Nos dieron la sentencia... Eran 10 años de cárcel... Para Marcelo y Pedro Atí... Otros quedaron libres... Nosotros empezamos... A vivir una vida... Muy complicada... Muy difícil... Con muchos allanamientos... En la casa... Una época... Una época de mierda... La verdad... Una época muy complicada... No alcanza... Porque fíjate... Es una cosa que no... Es muy... Es muy... Es cierta... Estoy un poco... En este momento... Un poquito mal... Sí... Eh... Bueno... Entrar a esta hueá... Bueno... Pasaron... Eh... Aproximadamente... Dos años y medio... Muy largos... De... De... De mucho... De mucho ir y venir... Con el tema de la cárcel... De que no se sabía... Si lo sacaban... Si no lo sacaban... Si lo exiliaban... O no lo exiliaban... Finalmente... Salió su decreto... Para que lo exiliaran... Y se fue... A Europa... A Londres... Me... Dieron una patada en el culo... Volé... Y llegué a... England... England... How I love England... Yes... Why not... To be... Or not to be... That is the question... Whether to snobler in the mind... To suffer the slings of arrows... To suffer the slings of arrows... Desde el año 75... Al año 80... Nosotros... Dejamos de ver a Marcelo... Y... Esa fue la época... Más dura... De... 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 De mi existencia... Como hijo... Básicamente fue... Un periodo... De mucha oscuridad... De muchos... De mucha tristeza... De muy poco apoyo de Marcelo... Imagina porque para él tampoco tiene que haber sido fácil bancársela solo en Europa sin un peso en el bolsillo y exiliado de este país. En Inglaterra no dejé de tener esa cuestión del cuchillo en la espalda porque sabíamos que tenía gente ladina, tenía gente en todas partes del mundo. Dentro de la solidaridad conocimos a un hombre maravilloso, un loco, un arquitecto, loco, 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 rubio, borracho, fantástico y ese hombre nos invitó a que nosotros fuéramos a dormir ahí hasta el tiempo.